A ver, buenas tardes, agradecimientos a ustedes por el espacio, por acompañarnos precisamente hoy en este evento de lanzamiento. Para complementar, pues, es seguir extendiendo la invitación a la mayor cantidad de gente que nos quiera acompañar, precisamente a los locales, a los regionales, a nivel nacional, a quienes quieran precisamente sumar a nuestro evento, que es un evento muy bonito y que, afortunadamente, el siguiente año vamos a tener unas festividades bastante coloridas, bastante movidas, precisamente, con muchos eventos para todo tipo de personas, para que se sumen, para que vengan, nos visiten, para que se sientan bien recibidos, bien atendidos y, pues, que se quieran sumar, claro que sí. ¿Qué les dio la iniciativa de centralizar esta invitación y hacerla desde el municipio de Yopar, acá desde Unicentro Yopar? Claro, mira, las fiestas de mi municipio, Pachiariporo, son unas fiestas en honor a la Virgen de Manare, que es la patrona, precisamente, de todos los llaneros. Entonces, tiene un valor bastante significativo. Entonces, ¿por qué se quiso hacer, precisamente, de esta manera? Para poder tener, quizá, un alcance, para que pudiéramos nosotros generar un impacto mayor, ¿sí? A través, pues, del lugar físico, como a través de las redes sociales, el acompañamiento de todos ustedes, pues, los medios. Y, pues, bueno, la idea es que podamos crecer exponencialmente, a través de ustedes y, pues, a través del lugar donde se quiso hacer el lanzamiento. ¿Se han resultado, precisamente, frente a lo que ustedes esperaban, bastante asistencia, y más hacerlo a comienzo del mes de diciembre, para que la gente se prepare, no solo económicamente, sino también con tiempo de ir a visitar, pues, todas las bellezas de Pachiariporo? Sí, sí, mira, las festividades de diciembre, pues, siempre serán algo muy bonito. Y coincide con que las fiestas de nuestro municipio son, precisamente, una semanita después, casi una semana después. Entonces, hay que ahorrar, hay que guardar un poquito para que vengan y nos visiten en nuestro municipio. Bueno, digamos que el objetivo de aquí fue promocionar las fiestas para llevar turistas, visitantes de Yopal, y muy seguramente vendrán también de otras regiones cercanas. Hablemos de la capacidad hotelera de Pachiariporo. ¿Están condiciones de recibir cuántas personas para unas festividades como estas? Uf. Bueno, la capacidad hotelera de mi municipio, afortunadamente, nos hemos preparado bastante. Y ha crecido mucho mi municipio en ese sentido, en ese sector. Si vamos a las cifras, no sabría exactas, pero aproximemos que haya una capacidad para mil personas. ¿Qué es lo bonito de esto? Que mucha gente que nos visita, pues, tiene algún amigo, tiene algún familiar, y allá todos lo recibimos, claro que sí, en lo personal. Nosotros hacemos precisamente eso con amigos. La oportunidad, la oportunidad también para dinamizar, perdón, para dinamizar un poco la economía con las fincas ecoturísticas que se tienen alrededor y que, pues, ellos también puedan brindarles el servicio a los ciudadanos. Mira, esto es un evento, son diferentes eventos que nos van a permitir precisamente a nosotros potencializar todo lo que tenemos. Pachiariporo es un municipio increíblemente hermoso, con unas potencialidades turísticas, gastronómicas, religiosas, que quizá no se encuentran en ningún otro municipio. Entonces, será una bonita oportunidad para que podamos cada vez demostrar más a nuestro municipio, al departamento, al país y a quien nos quiera visitar, pues, de los grandes potenciales que tenemos como municipio. ¡Gracias!